Hablando de Cine Para todo el mundo que sepa español, que pueda hablar español, esa es la reflexión inicial, como tenemos reflexiones finales, esa es. Y vamos a hablar de adaptaciones en español y para eso, pues, ¿quién más que el hombre que lo escribía todo y que además lo sabe todo de cine? Pues es que lo tenemos muy fácil con Diego Moldes, escritor Diego Moldes. Diego, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, como siempre exagerando, pero me ha gustado lo de, yo diría, also sprag Antonio, no sé nada en alemán, pero así habló Antonio. Así habló Antonio. Sí, 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 es que me he acordado de así habló Zaratustra. Sí, 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 es verdad que ese lo podemos ahí recordar más o menos fácil dentro de lo que cabe. Bueno, de un artículo que publicaste tú hace tiempo, poniendo la cantidad de obras que había adaptadas de Shakespeare, que ahora creo que ya van por más de 1.300, y que ni entre los 15 primeros había ningún autor español, yo me quedé con la idea, pues habrá que ver qué es lo que pasa, pero resulta que en este programa lo que vamos a hablar más bien es de adaptaciones en español. ¿Estos son dos matices distintos? Parece que no, pero lo vamos a resolver todo eso muy sencillamente en el tema del día. A ver, Diego, resulta que tenemos quizás pues una cuestión que es muy evidente. El cine empezó en Francia, ahí hacen muchísimo cine. Siempre además cuando estamos con el tema de las leyes, las subvenciones y tal, todos en España decimos, ay, nosotros queremos ser como Francia. Luego, en Estados Unidos es la segunda industria más importante después de la militar, cosa que, claro, también hacen mucho cine, y entonces, entre unos y otros, aquí en España, pues hacemos más o menos lo que podemos, en Hispanoamérica también, y no nos salen tantas películas. ¿O cuál es el problema que tenemos? Me haces una pregunta. Claro, ya que... Estaba aquí viendo La Chuleta. Estabas ahí buscando La Chuleta, pero ahí no estaba la respuesta. No me ha encontrado la respuesta, no. Y aparte no vamos a recurrir ni a Google, ni a Apple, ni a ninguna multinacional para resolver nuestros problemas. Es curioso que tenemos 500 millones de hispanohablantes, ¿no? Y yo siempre digo que imagínate que nuestro gran PIB, que es la lengua, ¿no? Sí. Nuestro vehículo de comunicación, ¿no? Si los franceses o los italianos, los portugueses, los alemanes, tuviesen 500 millones de personas que hablasen su mismo idioma, la industria cultural que hubiese montado. Pero en España la cultura, por desgracia, nunca ha sido una prioridad para el Estado, ni para los gobiernos. No me refiero solo a lo de la democracia, sino me refiero a los últimos tres siglos y medio, prácticamente. Sí, incluso cuatro. No, es decir, que es evidente que la industria del cine en España no ha existido como tal. Ha existido grupos de producción, pequeña industria. Y lo que existe ahora, la industria audiovisual, que sí se puede decir que existe desde hace mucho tiempo, la industria audiovisual, no sé por qué motivo no recurre a la literatura en lengua española. Y es algo que me resulta de todo inexplicable porque, evidentemente, si hay algo que hay un hilo conductor previo a la existencia de España como país, es la lengua, ¿no? Y previo al descubrimiento de América. Por lo tanto, renunciar a nuestra literatura es un poco extraño porque los ingleses o los estadounidenses, que no tienen casi historia, tienen 240 años de historia, pues no lo han hecho. Hay incluso hasta, como te diría yo, que casi una especie de divorcio entre el mercado editorial y el mercado cinematográfico. Me acordaba ahora, por ejemplo, una película de Gerardo Herrero, que además dijo Carmelo Gómez que si no tenía éxito en esa película, que no iba a volver a hacer cine. Y no tuvo éxito. Que es La playa de los ahogados. La playa de los ahogados, que es parte de una saga, digamos, literaria, que ha tenido éxito dentro del mundo editorial, se puede decir, ¿no? Pues es que ha pasado completamente desapercibida. O sea... Te diré que estuve en el preestreno de esa película con el equipo de la película, sentado delante de la butaca en la que yo estaba, y en la butaca detrás estaban los editores de la novela ese mismo día. O sea que lo he vivido, efectivamente. Y es cierto que, no sé, me resulta muy extraño, porque en España se edita muchísimo. Somos la cuarta potencia mundial editorial. Pero, no sé, el fenómeno de marketing que se llama transmedia, o fenómeno transmediático de pasar un argumento de diferentes formatos, incluido videojuegos o cualquier otro formato televisivo, en el caso de España se ve cuando las editoriales adaptan y traducen al español obras extranjeras, o, mejor dicho, en otros idiomas que no sean el castellano, o otras lenguas del Estado, como el gallego, el catalán o el euskera, y entonces sí se dan cuenta de que existe la posibilidad de buscar una coproducción en el extranjero para adaptar esa... Eso sí se ha dado, ¿no? Sí. Pues yo, como no trabajo en la industria, no os voy a darte una respuesta. Como historiador de cine, lo que te puedo decir es que me da mucha pena, porque implica un desconocimiento de la historia, y eso es grave, porque eso implica futuras carencias en educación, en las generaciones venideras, ¿no? Hay casos incluso de que viene algún cineasta extranjero, como es el caso de Polanski, ¿no? Y adapta a Arturo Pérez Reverte, como dice en la novena puerta. Mira, el caso de Arturo Pérez Reverte, además que le conoces, yo quería preguntarte, porque ha tenido varias adaptaciones al cine, y no sé cómo lo ha vivido él. Bueno, luego esta última de oro era como un relato que ha trabajado, más bien directamente con Díaz Llanes, ¿no? Pero cuando un autor tiene tanto éxito como Pérez Reverte, y le adaptan como distintos directores y de formas tan diferentes, ¿cómo lo puede vivir? La verdad que no sabría responderte a esa pregunta. En el caso de Polanski es, que yo no lo hablé con Polanski, la única vez que hablé con él en persona y no por e-mail, él se apoyó mucho en Enrique Urbizo, que era el guionista de la novena puerta, y coge solo una parte de la novela de Pérez Reverte, no coge todo el libro. Polanski, que habla cinco o seis idiomas, es un gran conocedor de la cultura española, y de la cultura hispana, también la mexicana y de otros países, y tuvo una casa en Ibiza durante veintipico años, y me consta que si le autores españoles, ya en la época de Polonia, hay una gran conexión entre la cultura polaca y la cultura española. Paradójicamente, cuando Polonia era comunista y España vivía bajo una dictadura franquista, era más fácil ver cine polaco en España y cine español en Polonia, y leer tres bases literarios que ahora. Eso es bastante sorprendente. Aunque ahora hay un gran interés en que se retome eso, y sé que lo están haciendo en el Instituto Polaco de Cultura y demás, por volver a divulgar el cine polaco reciente y el del pasado, pero creo que todavía queda mucho recorrido. En el caso de Pérez Reverte, por retomar un poco tu pregunta, lo desconozco porque no conozco bien su obra literaria, aunque sí he leído novela suya, como es lógico, sé que le gusta el cine, pero no sabría explicarte los motivos y la verdad que lo desconozco. Hay otros casos en que también cineastas, tanto españoles como, bueno, estamos hablando del español, como hispanoamericanos, adaptan, pues evidentemente literaturas que no son necesariamente la española. Quizás somos más permeables a adaptar obras de fuera o lo vemos más lejano. No sé, no pienso tanto en cifras, sino tú como espectador y como historiador, qué es lo que ves de este movimiento, de cuándo queremos adaptar. Te pongo un ejemplo de una película que sé que vas a citar luego, que es el caso de Pablo Berger con Blancanieves, que claro que es españolizar, por así decir, completamente un cuento que era originalmente de los hermanos Grimm. Yo pienso en lo que está haciendo últimamente Almodóvar, tanto con La piel que habito como con Julieta, por ejemplo, que coge los relatos de Alice Munro, y que sin embargo los hace, vamos, en el caso de Julieta, yo diría más que ningún otro, lo hace todo en una película que es plenamente almodóvariana y transcurre claramente en Madrid, aunque el final, ese final, que a mí me encanta, desde luego, sea casi pirenaico, pero que lo sitúa todo aquí en España. ¿Crees que puede haber hoy en día, o no sé si hoy en día, o durante la tradición, más de traer algo de fuera para adentro que exportar nosotros para afuera? Puede ser, pero tampoco, no soy un gran conocedor del cine español, ni el reciente ni el pasado. Se han hecho en lo que llevamos de siglo, en estos 17, 18 años, como te decía, más de 2.500 largometrajes, ficción y no ficción, y he visto ciento y pico, es decir, no tengo una opinión formada. No me gustan las generalizaciones también, pero lo que sí creo es que puede ser que el cine de género sea mejor adaptado si parte de obras de género. En el caso de Almodóvar, por ir a lo concreto, y luego si quieres hablamos de Palo Berger, a mí son dos de las películas, son las dos películas que más me gustan de Almodóvar, junto con Mujeres al Voz de Un ataque de nervios, que creo que es un guión original. Me encanta cómo adapta a Alice Munro y me encanta al autor de la tarántula, no sé cómo se llama el... ¿Trayonquette? Sí. Es una novela, un thriller francés, ¿no? Sí, sí. Un polar, como quieras llamarlo, si se atase al cine allí. Vale, me parece fabulosa. La piel que habito me parece una película magistral y creo que cuando pasen los años probablemente gane en capas, en texturas, y se considere un clásico del cine español de principios de este siglo. Almodóvar tiene ya casi 40 años de carrera, porque Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón se filmó en el año 79 y ha hecho 20 y pico películas y no en muchas ha adaptado obras literarias. No, es verdad. Y españolas tampoco... Pero bueno, tampoco se le puede decir nada al respecto porque es Buñuel, hay muy pocos casos, es cierto que adaptó a Galdós y a un u otro, pero en Bardet, en Berlanga, en general no, Saura, no se han adaptado a muchos autores españoles, me refiero de los directores más punteros de la cinematografía española. Caso de Pablo Berger. Ahora te pregunto, ya te hago yo de entrevistador, ¿qué te pareció la película? Porque a mí es un autor que me apasiona. Ah, a mí me encantó. A mí no me apasiona Pablo Berger. ¿Su cine, digo? Torremolinos, sí, sí. No, ya, ya. Torremolinos tampoco. Torremolinos 78 era la primera. ¿73? 73. Me puse después de Franco y era un poquito antes. Bueno, me parece una película ligera, al igual que me parece también ligera Abra Cadabra, pero, sin embargo, Blancanieves sí que me parece una película profunda. Creo que si Blancanieves no llegó a más fuera de nuestras fronteras, es por la mala prensa que hoy en día tienen los toros. Entonces, no se podía entender, pues claro, ten en cuenta que ese cartel es Maribel Verdú con peineta, con todo. Ya no es que sea la peineta, porque la peineta la puede llevar hasta en Semana Santa o la puede llevar la reina a la boda de la hija y todas estas cosas, ¿no? Sino porque es que están con traje de Plaza de Toros, transcurre la Plaza de Toros. Hay la tradición también de lo del bombero torero. Hay muchísimo lenguaje que es taurino y que creo que no se ha entendido bien fuera, porque si no era una película para, bueno, para tener muchísimo trasfondo, muchísima repercusión. Y también tuvo la mala pata en cierto modo de que prácticamente ese mismo año en Cannes la revelación fue esta película que hicieron en blanco y negro. Por Dios, yo con esto de Google he perdido muchísima memoria, ¿sabes? A todos nos ha pasado y recorrimos al móvil. Que fue el gran éxito de aquel año y que entonces eran muy distintas, porque la otra era una película más tipo Hollywood y demás, pero al ser una película blanco y negro muda y demás, y Blancanieves también una película blanco y negro muda y así, creo que le restó eso que dices tú que es tan importante en el cine contemporáneo, que es verdad, que es que te llame la atención, te parezca algo completamente innovador. Entonces, desde mi punto de vista, es una de las grandes películas como adaptación, me parece una genialidad. O sea, es cambiar esa imagen que teníamos de Blancanieves, Los enanitos, del año 37, la de Disney originalmente, por una Blancanieves que, siendo incluso, te diría que mucho más ficticia, nos parece mucho más real, nos habla de sentimientos y de pasiones mucho más cercanas. Y la pena es que fuera no hayan sabido comprender todo lo que te habla sobre el hombre, una película a la que, bueno, pues también hay una cuestión, una tradición, una cultura, llámale como quieras, de taurina, pero que habla mucho sobre el ser humano, desde luego. Pues no había pensado yo en lo de, como me es totalmente ajeno el mundo de la tauroma, que no sé absolutamente nada, no había pensado en la conexión taurina para nada. Pensaba más, como el relato de los hermanos Green, es un cuento de hadas, de 1812, y que ha vertebrado, como todos los cuentos infantiles, que son terroríficos, los cuentos de hadas de los hermanos Green, y en general de esa tradición alemana, ha vertebrado toda la cultura europea contemporánea, pues de ese post-romanticismo. Me parece que Pablo Berger consigue hacer algo impresionante, que es hacer una relectura cultural sin caer en la pelantería, con un lenguaje muy cinematográfico, recordemos que la película es muda, el storyboard es prodigioso, y cómo ha resuelto visualmente una serie de hallazgos impresionantes, que me da igual que estén ambientados en una plaza de toros, o en un safari en África, es decir, no me interesa el tema, porque yo, como decía Hitchcock, el tema de las películas no me interesa para nada, me interesa la forma artística, el arte, eso es lo que me interesa, y creo que es muy artística, no voy a pensar en lo que estás diciendo, pero puede ser una de las razones muy injustas. Respecto a Abracadabra, tuve la suerte de que uno de los productores de la película, un buen amigo que es Ángel Durández, me invitó también a un pase privado, yo creo que por lo menos fue en Sony, como cuatro meses o cinco antes del estreno, de la película, la gente aplaudió, y estaba expectante cuando se estrenó en verano de si tenía éxito o no, porque aparte que me encanta Maribel Verdú en las dos películas, me parece que los otros actores también están fabulosos, incluido José Mota, y me parece que también hace otra relectura de la tradición hispana de la comedia, lo que se llamó efectivamente La Españolada, que no todo es malo, evidentemente, y creo que él también consigue actualizarlo al mundo contemporáneo desde una sensibilidad que combate frontalmente una de las lacras que tenemos en España, en el mundo, bueno, que es el machismo, y cómo consigue darle la vuelta y contarlo de esa manera, me parece que habrá cadabra, por decirlo un poco de chiste, pero me parece que es un día todo a tener en cuenta, es cierto que ha hecho solo tres películas, pero que es de los que van a pervivir en el tiempo, como pervive Víctor Erice, que está retirado del cine y ha hecho mucha publicidad, como sabes, sin embargo, sus películas van a pervivir, y de otros que tuvieron éxito cuando Víctor Erice no tenía éxito comercial en los años 70 o 80, hoy, 40 años después, ya nadie se acuerda de ellos, por eso que creo que hay que dejar que El Pozo del Tiempo ponga a cada uno y a cada película en su sitio, y respecto a la literatura española, creo que todavía está por redescubrir la novela, no de los grandes autores, los que Bedo, Góngora, López, Valle Inclán, que fue adaptado, como sabes, por Bardem, sino esos autores, por ejemplo, pienso La Torre de los Siete Jorobados, pienso Edgar Neville, que aparte también era dramaturgo, y Neville consigue coger una novela popular y convertirla en un peliculón, que es una de las mejores películas de la historia del cine español. ¿Has leído la edición que hicieron Valdemar, de La Torre de los Siete Jorobados? Es fascinante. Las de Valdemar son muy buenas. Y la historia del autor es desde luego tremenda. De artist, era la película que te decía en blanco y negro, que salió así. De artist, sí, sí, sí. Ese año fue una sorpresa en Cannes, fue además una incorporación en el último momento, fue luego la película que ganó los Oscars, y claro, eclipsaba un poco la novedad que era que llevaban, además ya mucho tiempo trabajándolo, que llevaba Pablo Berger. Es una especie de maldición que tenemos como en el cine español, porque luego se habló, después del sexto sentido, la película de Amenábar, a los otros, que si copiaba y demás, digo, pero este también llevaba tiempo preparándolo, ¿no? Entonces, bueno. Yo estuve, de hecho no sé si coincidí contigo en Cannes, estuve hablando con Michelle Lactanavicios en el Hotel Martinet, el año siguiente de que presentase The Artist, que estaba preparando otro proyecto que luego no ha ido tan bien, y me sorprendió porque es un tío muy observador y creo que es un gran cinéfilo. Eso puede ser bueno y el ejemplo que tenemos en Trifó o en Godard, que han hecho grandísimas películas y películas totalmente aborrecibles y sin interés. La cinefilia, para un creador de cine, es un arma de doble filo, ¿no? Es cierto, es cierto. No sé si en el caso de Michelle Lactanavicios y The Artist, pero va un poco por ahí porque en el fondo tira de esa, digamos que chupa de la misma teta, si me permites. Completamente. Bueno, pues ya que somos cinéfilos, vamos a aprovechar, hemos hablado de dos de las películas que vamos a comentar, en la siguiente sección, de igual hemos hecho un flash forward. Pues ahora vamos linealmente y vamos a ver las películas, algunas de las películas recomendadas, algunas de las que para nosotros son grandes adaptaciones en español. Estamos a falta de cinco minutos. Yo, por cierto, un día tendríamos que también pensar qué ha pasado con los grandes autores hispanoamericanos. Pienso García Márquez, Vargas Llosa. Hay un corpus de literatura hispanoamericana de grandísimos autores que tampoco se han hecho tantas adaptaciones y mira, ¿qué quieres que te diga? Tú coge García Márquez y a las pocas se han hecho. No te trabajes mucho el guión, que es que a poco que lo pongas, es que va a ser fascinante la película, pero no da por ahí. Sí, pero bueno, ayer una alumna mía de comunicación de la Universidad Nebrija me decía que estaba leyendo el amor en los tiempos del cólera y le pregunté si había visto porque me interesaba el tema este de trasmaso narrativo de medios, si había visto la adaptación al cine y me dijo no, no la he visto y le dije pues no te has perdido nada, no hace falta que la veas salvo que te interese para algún estudio académico porque no es buena. Crónica de una muerte anunciada, el libro es bueno, es una obra maestra, la de la literatura moderna y la película que es de Francesco Rossi puede ser una película de los años 80 te deja como sabes que le falta piensa por ejemplo en Pedro Páramo de Rulfo la adaptación que hay de Carlos Velo también hay veces que dicen que mejor no adaptar novelas muy buenas que incluso novelas cortas piensa por ejemplo el túnel de Ernesto Sábato y hace poco la adaptación que es Argentina y no, no tiene es decir no sé por qué no se ha sabido el túnel de todas formas ese rodaje fue yo conocí una vez Antonio Drove y también la protagonista por Dios la que era la doctora Queen digamos en Almesale la doctora Queen bueno el caso es que Drove ya terminó sus años que estaba un poco en fin perjudicado y de aquel rodaje hablaba tremendo pero ella ni te cuento que es encantadora el único momento en que puso una cara así fue de aquel rodaje y su compañero de rodaje entonces sí ya complicado tú para adaptar yo creo que si fueras productor elegirías a Mario Camus hombre Mario Camus aparte que mi director de tesis que es Sánchez Noriega es el mayor experto de sectoral y su libro sobre Mario Camus que lo conoce presentamos con él lo que vas a decir ahora que son sus grandes sus grandes obras adaptadas al cine y él lo dice y es el gran experto en literatura y cine que hay en Madrid y José Luis Sánchez Noriega siempre habla evidentemente de la colmena y los santos inocentes ¿qué te voy a decir? la colmena para adaptarla también había que tener valor porque es de esas esos mitos que hay de obras inadaptables que yo creo son precisamente las que y me lo decía además una vez Javier Aguirre que él lo que dice no a mí lo que me gusta es adaptar películas que son que dicen obras que son inadaptables y la colmena desde luego parecía que era imposible adaptarla al cine sin que ya el espectador se hiciera un lío o sin hacer una serie de estas tipo Juego de Tronos por todos los hilos que hay la colmena había la lectura obligatoria para la selectividad cuando existía el co en parte más viejos pensamos jóvenes y recuerdo que había alumnos en mi clase que no la habían leído no habían podido leerla y se acercaba la fecha temida de la selectividad en junio y organizaron en la bolera que era un sitio que había en Pontevedra que tenía una al fondo para proyectar y se puso la colmena y la gente fue a llamar a verla para decir bueno al menos voy a saber el argumento de la novela y al menos si me cae esto me cae celda en la selectividad pues me suelto lo de Mario Camus y ya está que bueno una triquiñuela juvenil desde luego hay un caso que yo quería comentar contigo que son las películas que yo he elegido que es Las bicicletas son para el verano que me parece una adaptación magnífica de Jaime Chavarri pero de Fernando Fernández que es un estupendo director que podría haberlo adaptado yo creo que el mismo pero sin embargo lo hace Chavarri y a mí en momentos que incluso ha habido veces que me he tenido que para recordar digo que no dirige Fernández que dirige Chavarri o sea me parece una adaptación fascinante de esa obra de teatro de esa frase que eso nos ha quedado tanto de lo de Las bicicletas son para el verano bueno de un autor un personaje cultural imprescindible en España como Fernández pocas cosas hay más literarias y más cinematográficas que el verano que no nos ha pasado en verano y cuando hablabas de la melancolía y de la nostalgia que es muy cinematográfica el verano el verano del 42 de Robert Mulligan pero claro en este caso yo te juro que la primera vez que vi la película pensaba que la había dirigido el propio Fernando Fernández y sabía que era una obra de teatro suya y solo la segunda vez que la volví a ver que la vi en televisión dije ah pero si no es si es de Jaime Chavarri que es un gran director también pero está claro que hay una sintonía que se da en este caso cuando también el autor está vivo que aparte el carácter de Fernández y en este caso se ve que hubo una buena sintonía tanto en el proceso de escritura de guión como en la producción de la peli desde luego y creo que hay una vía que nos queda por explorar y que yo pensaba que a lo mejor a raíz del éxito quizá más en prestigio que tuvo El perro del hortelano de Pilar Miró que se iba a llegar a la época el siglo de oro de español pero que ahí se ha quedado bueno parece siempre como más extraño que en una película hablen en verso pero me parece que es que Pilar Miró hizo una obra maravillosa desde todos los puntos de vista en fotografía que evidentemente es fascinante pero de interpretación de esa conexión que había entre Carmelo Gómez y Emma Suárez bueno creo que es una referencia para quien quiera adaptar una obra de teatro clásica española pues puede coger ejemplo de Pilar Miró y hacer otra así un poco del estilo y nos quedan bien yo creo si el cine al final es muy fácil fíjate tú yo te decía coges a García Márquez y ya tienes la película o no y coges esto o ya tienes la película o no quién lo sabe vamos a dejar de ser divulgadores de cine y nos vamos a hacer tú y yo productor director o viceversa porque lo tenemos todo clarísimo y la fórmula del éxito ya la tenemos la desgracia del cine a diferencia de los libros es que uno si fracasa con un libro el libro no se vende mucho pues ha perdido su tiempo y el editor un poquito de dinero no mucho pero en cine claro las cantidades que se manejan son tan grandes que el riesgo de hacer una novela sobre todo si es de época pues es mucho dinero no me estaba ahora acordando porque el fin de semana vi la serie La Peste que me parece más que una serie de televisión me parece un largometraje en formato televisivo cortado en cinco partes como si fuese una película de cinco horas y la dividiste en cincuenta minutos y pensar precisamente en El perro de Hortelano es curioso porque lo hayas dicho porque no lo sabíamos esto ahora que estamos hablando no sabíamos ni tú ni yo que íbamos a hablar de esto y pensé en El perro de Hortelano y pensé es cierto que Pilar Miró hizo una gran película y a mí me gustó en su momento desde el año noventa y seis se rodó en el noventa y cinco y pensé bien si Alberto Rodríguez los guionistas el productor le hubiesen planteado a Movistar Plus la dotación de una obra literaria de mil quinientos noventa y siete ambientada en Sevilla yo estoy convencido de que les hubiesen dicho que no y el guión es original y es una serie fabulosa me parece la mejor serie de la historia del cine español perdón de la serie de la serie no de la historia de la televisión en España pues nos quedamos ahí con esa reflexión no metemos ya ni las cortinillas de reflexiones porque estamos ya fuera de tiempo y te digo yo otra que por Twitter Juan Gómez Jurado este escritor además de mucho éxito ha planteado que la obra podría ser un plagio un poco copia la peste de una obra suya así que ah bueno sabía sí 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 pues ha planteado ha planteado eso quién sabe quién sabe gracias por estar con nosotros Diego Moldes a vosotros siempre escritor diegomoldes.com es donde tenemos toda la información tuya con ya esos nueve casi diez diez libros publicados que recorres todo desde el mundo del cine la novela el ensayo hasta la poesía así que es importante seguirte porque nunca se sabe cómo te van a adaptar y qué es lo que van a hacer esperemos que bueno esperemos que bueno gracias a ustedes también por su participación por hablar con nosotros también de cine que es lo que nos gustaría haciendo en la tertulia y con todos y bueno estamos atentos a cualquier sugerencia que tengan gracias de nuevo y hasta la próxima chau chau